Con el control político se busca que los concejales, como Cuerpos Representativos Plurales, logren incidir positivamente en el desarrollo de los actos de gobierno de las alcaldías, con la idea de vigilar y de debatir la gestión que cumplen todas las autoridades municipales. Una de las principales funciones de un concejal es precisamente hacer un control político a la labor del Ejecutivo. Dicho procedimiento, dicho proceso, empieza con la materialización del programa de gobierno del alcalde en el plan de desarrollo. Esa es la primera función, vigilar que lo que el alcalde prometió en campaña y que registró en la registraduría, aunque quede repetido, que inscribió más bien en la registraduría, su programa de gobierno quede contenido en el plan de desarrollo. Desde luego en forma de programas, proyectos, cronogramas, actividades responsables. Esto tiene que pasar por el Consejo de Medellín que lo aprueba al inicio del gobierno. De ahí sigue un proceso de evaluación permanente, de revisión, de control permanente, que efectivamente esa promesa que se le hizo a la ciudadanía en el plan de desarrollo se cumple efectivamente. Y en ese orden de ideas entonces los concejales le hacemos un seguimiento efectivo si se están ejecutando los proyectos, cómo va en general la ejecución presupuestal de todo el plan de desarrollo. La ley 136 de 1994, que dicta normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, es la que contiene esa función del Consejo de Medellín, la del control político.